Música Hermanos Puertas, ¿cómo saber que lo que hago agrada a Dios? Si está de acuerdo con la palabra de Dios, agrada a Dios. Si lo que estás haciendo es contrario a lo que dice la Escritura, eso no le agrada a Dios. Porque a Dios le agrada la obediencia. No hay otra cosa mejor que creer en el Señor y obedecer a su palabra.